¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres Minecraft gratis para ti? Minecraft original, Minecraft premium para tener todos los beneficios de alguien premium Incluyendo la versión de Windows 10 Edition, PC y Mac Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y darle like al video De esta forma estás participando para el sorteo Se van a sortear 3 cuentas gratis para ustedes Los resultados se los daré en un video ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Los propósitos son los mejores bienvenidos a todos estos señores A un nuevo video de Minecraft Pocket Edition Si o no señor pollo Si o no que vamos a parecer a Hulk Si deberías de correr, deberías de estar corriendo porque Hulk va a aparecer el día de hoy Así que deja tu me gusta si tú eres un rábano de Pocket Edition Déjalo ahorita mismo, te espero ¡Ah! 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 El pollo me comenta que ya lo dejaste, que ya has dejado tu buen liquerino Vamos a aparecer a Hulk de una vez por todas Que muchos me estaban pidiendo que aparecíamos a más cosas en Pocket Edition Y así va a ser, esta es una locura Porque nosotros vamos a aparecer un golem en pocas palabras Pero el golem funciona De la forma en la que se convierte en Hulk O sea, la verdad no me pregunten cómo funciona Ay Dios mío, ¿qué estoy escribiendo? Tengo que escribir Iron El Iron es verde ahora, o sea, el hierro es verde Y las calabazas Que evidentemente, si me dejaste escribir algún día Ok, gracias Gracias Necesitamos buscar a Pumpkin, que son las calabazas Eh, pues ahora son Hulk, ¿sabes? Tienen cara verde Y ahora lo que va a pasar es que en lugar de que salga nuestro amigo, el golem Este, va a salir nuestro amigo Hulk O sea, y es un Hulk peligroso Peligroso, hay que recalcarlo, es peligroso Hay que tener cuidado Porque ataca todo lo que ve en su camino No importa si es este, por así decir Eh, hostil o aliado Ataca hasta las pobres ovejas Así se las dejo, hasta las pobres ovejitas Entonces vamos a aparecer aquí en frente de la ovejita Lo siento ovejita, pero es que la verdad viene Hulk Viene Hulk Está ahí, está llegando, está llegando Ten cuidado Corre, por favor Vamos a aparecer a Hulkcito Entonces colocamos aquí ¡Pam! Bloque verde Ay Dios mío, soy malísimo para el Pocket Edition Porque el salto automático todavía no lo aprendo Entonces ¡Pam! Este, ok, muy bien Creo que vamos bien Luego le tenemos que poner sus brazos Evidentemente Los brazos Hulkerinos Ay no, qué miedo Qué miedo, qué miedo Qué miedo Estamos listos para aparecer a Hulk A ver, a ver, a ver A ver, calabacita Pam, pam Ok, ahí lo tenemos, eh ¡Ahí lo tenemos! ¡Hulk ha aparecido! Ok, Hulk Este Eh, pues ¿qué me cuentas, eh? ¿Qué me...? ¡Oh, oh, oh, oh! Eh, tranquilo Tranquilo, ¿a dónde vas, Hulk? ¿A dónde vais? ¿Dónde vais? No sabemos a dónde va Hulk Vamos a ponerle algunos retos enfrente Vamos a aparecerle Por así decir Cositas, ¿no? Vamos a aparecerle a lo mejor Una vaca Unas vaquitas que Que se metan con nuestro amigo Hulk A ver Hulk Ay Dios mío, perdón Hulk, te he pegado Eh, se supone que le pega todo, eh Se supone que le pega todo lo que se le acerque ¿Por qué no le pegas a las vacas? Hulk Hulk O sea, la verdad yo no Es que creo que no está enojado Creo que lo tenemos que hacer, no Oye, mira, ¿por qué voy a correr? ¿Cómo voy a correr? Bueno, vamos a aparecerle Una... Un zombie Pues el típico El zombie lo tiene que atacar O sea, el zombie es De sí o sí que lo ataca Y también una araña Que la araña no se quema en el día Entonces Vamos a ver si la araña Se mete con el tito Hulk A ver, a ver, a ver Tranquilo, Hulk Tranquilo, Hulk A ver, araña Oye, Hulk La que estás liando, Hulk A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Zombies vs Hulk, eh Zombies vs Hulk Corran Tom, 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 tom El zombie en fuego contra Hulk El poderoso, el abominable El destructor Mira nada más los brazotes de Hulk Está bien fuerte y fortachón Y corre bien rápido Es veloz Es todo lo que cualquier chica Hulk quisiera Ok, vamos a aparecer muchas arañas A ver cómo las asesina todas Eh, bueno, sí La verdad es que Hulk es una amenaza Vamos a tratar nosotros ahorita De pelear contra él Aunque la verdad Me voy a morir Todos lo sabemos Pero Miren las pobres arañas Las ases Uy, 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 tranquilo Las ases caca Vamos a ponernos armadura Todo de full diamond Morir full diamond Y Pues a ver, ¿no? A ver, full diamond, eh Full diamond, señores Ok, full diamond Y spade diamond Vamos a ver si con esto Puedo matar a Hulk Este, ¿cómo me coloco? Es que Soy maldición Un pocket edition todavía, señores Perdónenme la vida Todavía no sé ni cómo Colocarme las cosas Ok, así supongo Que debería ser así O sea, sí No hay de otra No hay de otra Ok, Hulk Ven acá, Hulk Que Ravarex Te va a enfrentar Cambiamos el modo de juego Aquí en el comando Ponemos Diagonal Game mode Y de esta forma Vamos A matarte, Hulk O sea La verdad Estoy Ay, Dios mío ¿Qué estoy haciendo? Game mode cero Ok, Hulk Ok, Hulk Pam, pam Pam, pam Peleamos contra Ok, ok Tranquilo, Hulk Oh, y lo que nos No, lo que nos pega, eh Híjole Híjole No sé si va a poder con él, eh Ok, tranquilo Tranquilo Hulkcito bonito Hulkcito No, 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 no No, es que es muy fuerte Es que es Hulk O sea O sea ¿Te preguntas cómo vas a matar a Hulk algún día? Pues la verdad Yo sí me lo he preguntado Y no No se puede No se puede matar a Hulk Bueno, pues señores Un video cortito Evidentemente Ya sabes que puedes dejar tu me gusta Si vas a querer que este pollito Salga en el siguiente video O sea Si o no Este Ay, Dios mío Se murió de un golpe Qué raro Y esta es la forma de aparecer a Hulk Simplemente un video corto de aparecer a Hulk En la descripción tiene el add-on Para que los bloques de hierro se conviertan en Hulk Y poco más, señores Recuerden participar en el sorteo, eh El link en la descripción del sorteo Si quieres ganarte una cuenta gratis Premium O sea Gratis Gratizón Para todos los rabanitos Van a ser tres cuentas Así que las probabilidades aumentan bastante Hasta luego, vaca Bye Chau 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 ¡Suscríbete!